¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestras cápsulas orígenes, la vida y lo vivo en el cosmos. Y en esta oportunidad realizaremos un viaje a través del tiempo y del espacio para conocer el origen y formación de algunos de los objetos más importantes que existen en el universo, al menos para la vida, incluyendo a los seres humanos, y son los planetas, planetas rojosos, tal como la Tierra. Los planetas, al menos en el Sistema Solar, los podemos diferenciar en dos grupos, aquellos denominados planetas gaseosos y aquellos denominados planetas rocosos, en algunas ocasiones llamados también planetas terrestres. Los planetas rocosos son cuerpos que se caracterizan principalmente por presentar una superficie sólida de roca, con posible presencia de silicatos y otros materiales similares. Un núcleo metálico, normalmente con abundancia de hierro, tamaños menores a los planetas gaseosos y una superficie que ha sido moldeada por la actividad volcánica, la erosión o el impacto de cuerpos cósmicos como asteroides o cometas, brindándoles la presencia de valles, montañas, volcanes, cráteres y cañones. El nacimiento de los planetas, en particular de los planetas rocosos, está relacionado con la presencia de estrellas jóvenes y todo el material en forma de rosquilla que los rodea, material que puede ser polvo o gas. Si nos centramos en nuestro sistema, el origen de los planetas rocosos comenzó con todo ese polvo y gas orbitando alrededor del Sol en momentos de su juventud. Gracias a la gravedad y otras fuerzas implicadas, ese polvo brindaría las bases iniciales y fundamentales para el proceso de formación. Mercurio, Venus, Tierra y Marte, planetas rocosos, iniciaron su historia hace unos 4.500 a 4.600 millones de años y comenzaron con una serie de procesos que gradualmente los convertirían en lo que conocemos hoy en día. En primer lugar, el polvo comienza a fusionarse y acumularse, aumentando su tamaño poco a poco. Con el paso del tiempo, todas las partículas de polvo se combinan formando estructuras denominadas guijarros. Posteriormente, estos guijarros se transforman en fragmentos que pueden superar varios kilómetros, aumentando cada vez más su tamaño, en un proceso llamado acreción. A medida que nuestro planeta crece, su temperatura, principalmente en el núcleo, aumenta. Y ocurre algo bastante curioso. A medida que el cuerpo en formación orbita a la estrella, va limpiando su camino de todo el material suspendido que se encuentra a su paso. Durante el proceso de nacimiento planetario, muchos materiales se funden a medida que aumenta la temperatura. Los componentes se comienzan a distribuir por peso y masa, separándose y formando capas en un momento denominado diferenciación. Dependiendo de la edad del planeta y su proceso de formación, pueden presentarse tres capas conocidas como corteza, manto y núcleo, tal cual como las capas que presenta nuestro planeta. Los planetas rocosos pueden variar en tamaño e incluso en composición, dado el ambiente de formación inicial, pero en términos generales, todos son similares hasta cierto punto. Un proceso fascinante que dio origen a los planetas de los que tanto hablamos en temas de astronomía. Esperamos que les haya gustado y nos vemos muy pronto en otra de nuestras cápsulas orígenes, la vida y lo vivo en el cosmos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!